Este sábado 19 de marzo, esta es la información en Horacero.mx Familiares de personas desaparecidas anuncian acciones de protesta para exigir resultados a la Fiscalía General de Veracruz. El próximo 5 de mayo llegará a Veracruz la caravana de madres de migrantes desaparecidos. El grupo será recibido en Abatlán por las patronas. En Cumbre Tajín, la activista y Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, señala que las mujeres indígenas enfrentan una doble discriminación. La Comisión Nacional del Agua informó que el Frente Frío número 37 se mantendrá estacionado en el norte del Golfo de México y zona norte de Veracruz los días sábado y domingo. Se esperan lluvias puntuales fuertes en las zonas montañosas de las cuencas de los ríos Tecolutla, Nautla, Nizantla y Papaloapan. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx La Comisión Nacional del Agua de la Paz ¡Gracias!